Ayayay Te goce con mi plumero, la tinta se le acabó Juaná dame tu tintero, mira no digas que no Te goce con mi plumero, la tinta se le acabó Juaná dame tu tintero, mira no digas que no Juana dame tu titero, para mojar mi plumero Ay, ¿qué te pasa Juana que no me quieres dar el plumero, hombre? Dos, 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 sí, ¿por qué no quieres Juan? Mi plumero que es tan bueno, solo le falta en la tinta Con el titero Jenny no me das una amiguita Mi plumero que es tan bueno, solo le falta en la tinta Con el titero Jenny no me das una amiguita Juana dame tu titero, para mojar mi plumero Juana dame tu titero, para mojar mi plumero Juana dame tu dinero Para mojar mi fronero Juana dame tu dinero Para mojar mi fronero Ay, ay, ay ¿Qué estás haciendo? Dándole la vuelta Corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay